Tema 10 Epifanía y huida a Egipto Por aquellos días llegaron a Jerusalén unos magos venidos de las regiones orientales y decían ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y venimos a adorarle Al oír esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él Y convocados todos los jefes de los sacerdotes y los escribas del pueblo Se informó de ellos sobre dónde había de nacer el Mesías Y ellos le dijeron En Belén de Judá Pues así está escrito por el profeta Y tú Belén, tierra de Judá De ningún modo eres la menor entre las principales ciudades de Judá Porque de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel Entonces Herodes, habiendo llamado secretamente a los magos Se informó exactamente de ellos acerca del tiempo en que había aparecido la estrella Y enviándolos a Belén Hasta donde yo me encontraba Se paró encima Al ver la estrella Sintieron grandísimo gozo Y entrando en la casa Me vieron con María Mi madre Y postrándose en tierra Me adoraron Y abriendo sus tesoros Me ofrecieron presentes Oro Incienso Y mirra Avisados en sueños Que no volvieran a Herodes Se tornaron a su tierra Por otro camino Así que los magos hubieron partido He aquí Que un ángel se apareció en sueños a mi padre José Diciéndole Levántate José Toma contigo al niño y a su madre Y huye a Egipto Y estate allí hasta que yo te diga Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo Él Levantándose de noche Nos tomó a mi madre y a mí Y se refugió en Egipto Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes Para que se cumpliera Lo que había dicho mi padre Por boca del profeta De Egipto Llamé a mi hijo Comentario del ingeniero Aceptando que la fuente de información Con la que San Mateo describe estos hechos Fuera también La Virgen María Deberíamos admitir Que así se presentaron estos hombres A la madre del niño de Dios Y así fue Como ella entendió que Efectivamente Magos eran Hombres fuera de lo común Personajes Muy ilustres Venidos de lejanas tierras Que de alguna forma Acreditaron su sabiduría Eran reyes Pudiera ser Fueron tres Pudiera ser No lo sabemos Con certeza Sin embargo No hay por qué dudar De la tradición cristiana De muchos años Que nos asegura La realeza De estos hombres E incluso los nombres Con los que Hoy los conocemos Melchor Gaspar Y Bartasar La entrada en escena De estos magos De oriente Se nos presenta En el evangelio Con cierta Aureola De misterio Llegan de lejanas tierras A Jerusalén Preguntando por el rey De los judíos La ciudad se turbó ¿Por qué se turbó? Debe entenderse Que estos magos Se mostraban Con ciertas credenciales De autoridad Tanta Como para que El mismo Un rey Herodes Tuviera a bien recibirlos Seguramente traían Un séquito importante Que a su vez Le daría publicidad A su llegada Y a su pregunta Que no era otra Que interesarse Por el Mesías Que tanto tiempo Estaban esperando Los judíos Nos sorprende Que vinieran guiados Por una luminosa estrella Que en el cielo Se movía Desde sus Alejados reinos Hasta esta pequeña Aldeita de Belén La estrella Se detuvo encima De la casa Donde estaba el niño Y ellos sintieron Un gran gozo No menos Desconcertantes Son los presentes Que ponen a los pies Del niño Al que adoran Postrándose en tierra Estos sabios Reconocieron Al hijo de Dios En este hermoso niño Un viaje tan largo Se entendería Para traer Tesoros desconocidos En tierras de Judea Pero no fue así Trajeron Oro Incienso Y mirra ¿Es que no había En Israel Tales presentes? El evangelista Pone a nuestra consideración El misterio De la epifanía De la manifestación Del hijo de Dios A los gentiles Hombres Hombres de otras tierras Muy lejanas Sabios E insignes Varones de ciencia De otros desconocidos Lugares del mundo Descubren En este niño Al Dios Que se digna Hacerse hombre Entre los judíos Los suyos Y los suyos No lo recibieron San Mateo Escribe una página Inolvidable El Señor Se hace adorar Por los gentiles Antes Que por los judíos ¿Por qué? María y José Atónitos Observan la escena Y confusos Toman los presentes Que le hacen Al niño Dios Oro Como rey Incienso Como Dios Y mirra Como hombre No sabemos La cantidad De cada uno De estos regalos Entiendo Que del oro Pronto tendrían Que hacer uso Esta sagrada familia Con muy escasos recursos Se divisan Nubarrones Por el horizonte Que un poquito Más adelante Veremos Del incienso María haría Tal y como Los judíos De su tiempo Una ofrenda Para ser quemada Como tributo De adoración Al que siendo Su hijo Era también Su Dios De la mirra Se valdría Para generar La fragancia Que perfumaba La purísima carne Del niño hombre De sus entrañas Y llegó Y llegó la noche Pesan los párpados Por el sueño El niño Se afana Con el pecho De su madre Que se acomoda Para mejor Amamantarle Y José Se dispone A descansar Justo Cuando ya Su esposa Ha dejado Jesús En una cunita De madera Que él mismo Ha hecho Duermen Los tres En profundo Reposo De pronto José Entre luces Y sombras Oye La voz Premiosa De un ángel Que le dice Levántate Toma contigo Al niño Y a su madre Y huye a Egipto Y estate allí Hasta que yo te diga Por quedores Va a buscar Al niño Para acabar Con él Despierta Inquieto Su mujer También Sobresaltada Ha perdido El sueño ¿Qué ocurre? No hay mucho tiempo El niño Está en peligro José Con breves Palabras Informa a María Y ambos A toda prisa Recogen Sus pocas Pertenencias La noche Todavía era Muy cerrada Jesús Va acurrucado En el pecho De su madre Y José Eleva A su mujer Y a su hijo A los lomos De un dócil Jumento Que marcha Tras el hombre De la casa Un joven Esposo Y padre Que siente Como el corazón Se le sale Por la boca Caminan Hacia Egipto La madre Medita Con la mirada Fija En la figura De su esposo Que jadea Al trote De su cabalgadura En las palabras De Simeón Y a ti misma Una espada Te traspasará El alma No pudo evitar Sentir Un súbito Y gélido Estremecimiento Que le Recorrió Su inmaculado Cuerpo Entendió Cuál sería Finalmente El destino De su hijo Del hijo De Dios Como puede apreciar En el encabezado De este apartado San Mateo No es el único evangelista Que nos describe La epifanía Y la huida A Egipto Pregunta ¿De quién recibió Mateo La información Que le aseguraba Que los hombres Venidos De lejanas tierras Para adorar Al niño Dios Eran magos? A De los jóvenes Sirvientes De los magos Convertidos Años más tarde Al cristianismo B De la misma Virgen María C De los posibles Parientes De María y José Que fueron testigos De lo que vieron Y de lo que oyeron En aquellos días En Belén De los jóvenes